Estoy filmando la casa, la vista que teníamos desde la casa, desde el camping, esto es desde la puerta, Marina saludá, ahora soy yo, ahora sí, la paga tarda, por eso Marina está rezongando, esto es toda la plaza que teníamos desde la puerta de la mejor cabaña, lejos, la mejor lejos, o de la nuestra, gracias, esto es para que vean que las fotos no eran con photoshop.